Que se dice gente Hoy les traigo un video de como pasar a la otra ciudad en GTA Vice City Lo primero que hay que hacer es buscar una moto Ahora vamos a marcar en la parte central del mapa justo aquí Bueno gente ya empezamos a cagarla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez aquí guardamos estado para por si la cagamos podemos solucionar esto ¡Suscríbete al canal! Tomamos impulso y lo hacemos ¡Suscríbete al canal! Como pueden ver ya lo conseguí 100% real ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!